Baby Dime lo que piensas Me estoy dando cuenta De eso que estás provocando Y sé muy bien lo que estás pensando ¿Sabes lo que yo estoy sintiendo? Me vuelvo loco con tu cruel movimiento Como quisiera con mis labios tocarte Acariciarte, seducirte y amarte Oh baby, dame, 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 quiero sentir Dame, dame, dame Quiero, quiero, quiero Perderme en tu pasión y tu deseo Dame, 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 quiero sentir Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero Perderme en tu pasión y tu deseo Me llamas, me dices que me quieres Y que me das la vida Solo por tenerme Te pido un poco más de tu tiempo No me ves que estoy muriendo Tan solo por un beso Es urgente ponerte en mis brazos Sin ti me voy un poco más de tu tiempo Ahora sabes lo que yo estoy sintiendo Me vuelvo loco con tu cruel movimiento Como quisiera con mis labios tocarte Acariciarte, seducirte y amarte Oh baby, dame, 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 quiero sentir Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero Perderme en tu pasión y tu deseo Yo quiero Dame, 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 quiero sentir Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero Perderme en tu pasión y tu deseo Oh baby, sí, dame, 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 quiero todo, dame, 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 todo de ti Quiero, 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 perderme en tu pasión y tu deseo Dame, 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 quiero con ti, dame, 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 todo de ti Quiero, 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 perderme en tu pasión y tu deseo ¿Qué más da? No es para siempre lo que sientes Solo sé, solo olvidarte así, quiero amarte así Pídeme aquello que quieras, cuando quieras Si no es amor, basta con tu pasión Dame todo lo que quiero Dame, 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 dame todo lo que quiero Quiero, quiero, perderme en tu pasión y tu deseo Quiero más de ti Dame, dame, dame